Yo en este caso, para hacer un pequeño carrete muy simple, utilizo un trocito de tablero fino de 3 o 4 milímetros, de 4 y medio. Cojo un corcho de una botella de vino, le trazo un círculo y con una broca más o menos del diámetro del alambre que vamos a utilizar, esto me parece que es de 4, otro, hago un taladrito aquí y otro ahí, a continuación coloco el corcho y voy a intentar hacer el taladro sin que se salga del corcho, cosa que veo difícil, pero no imposible. Perfecto, por aquí han salido demasiado juntos, en este caso vamos a corregir un poquito, a ver si podemos. Y eso es, comprobamos, perfecto. Bueno, pues ya he cortado dos trocitos de alambre, yo aquí he utilizado uno que es del 4, si os dais cuenta aquí le hemos hecho una pequeña raja con una sierra, a la idea de que cuando remache con el martillo esto se abra un poquito, entonces lo primero que vamos a hacer es colocarlo en su sitio, uno por ahí, que sobresalga lo que corresponda y el otro por el otro lado, vamos a colocarlos los dos y ahora seguimos. Uno, ya lo he colocado, aprieto un poquito, que sobresalga por aquí un poquito y ahora vamos a colocar el siguiente. Vamos a ver si somos capaces, lo vamos a poner justo ahí. Ya lo tenemos aquí, parte de nuestro pequeño carrete, ahora lo que vamos a hacer es remacharlo. Pero en este caso, como le he hecho unos pequeños cortes aquí, lo vamos a aprovechar, le vamos a meter un destoneador y lo vamos a abrir un poquito. Ahora he hecho dos taladritos aquí, he metido dos puntas, he preparado un palillo. Ahora después tendremos que hacer un taladrillo aquí en el centro, que se lo vamos a hacer ya. Es justamente aquí, y luego colocaremos esta pieza aquí, la remacharemos y terminaremos de pasar el taladro por aquí. Por lo tanto, lo primero es hacer un taladro ahí en el centro, de la medida del alambre que vayamos a utilizar de eje. Como este es el alambre que vamos a utilizar, ya le hemos hecho un pequeño taladro aquí. Bueno, a continuación, lo que estaba comentando antes, colocamos esto aquí. Y vamos a pasar a remacharlo. Como podéis ver, el remache es muy importante. Y ahora terminamos de pasar nuestro taladro. Aquí doblamos un poquito. Con esa idea. Y esto, parado. Ahí. Y ese es nuestro eje. Ya tenemos preparado nuestro carrete. Le hemos quitado la goma y le he puesto un trocito de tubo. Si os dais cuenta, este es un carrete muy simple. No tiene la pequeña carraca. Eso lo haré más adelante, en un carrete un poquito más completo. Y si os dais cuenta, esto es bien sencillo. Las gomas se quitan, el carrete se puede desmontar en un momento dado. Es importante que tengáis en cuenta que las puntas estén completamente lijas. Que no haya ningún tipo de atranque. Esto de aquí, pues tenerlo en cuenta también. Que no sea ningún tipo de atranque. Y aquí, lo mismo. Por lo demás, esto es bien sencillo. Sujeto aquí con la mano. Y lo que voy a hacer primeramente, es liar un poquito de hilo en el carrete. Bien amigos, pues ya tenemos nuestra caña de pesca totalmente preparada. Para disfrutar del verano, que ya pronto lo tenemos aquí. Espero que os haya gustado el trabajo. Y nada, que disfrutéis con el vídeo. Y nos vemos en un próximo tutorial. Un saludo a todos y hasta la próxima.